Es todo, Playstation 2 es la consola más vendida de la historia, pero las nives no es estúpida Y ahora si probé los juegos de todo lo que nos salía, pero comenzamos en el principio, abriéndola como no lo saben Y bueno, en el menú también está la Playstation 2, está en el tema de la PS4 Y vamos a elegir que más te guste Ahora si, mi mamá ya no quería botar la Playstation Y ahora si, sin ambos El, mira, el montón con esta palanca, aparecía esta dentro Ah, sí, me encanta, me encanta, me encanta Última vez esta palanca, aparecía esta negra, negra zona del menú Sería que, solo se quedó con su peso Y, ahora Wait, what? Mira Oh my god No, no, no No, no, no No, no Oh my god Oh my god, what is going on over you? Que? No, 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 amigo No No, estoy pensando No, no Oh my god Mira, mira, amigo, mira Amigo, ven y limparte los dientes, amigo Eh, espera No, no, amigo, esa es más importante Oh my god Oh my god